Vamos a saludar a la Cote. ¿Seguro está viendo? Seguro. ¡Zapa! ¡Salta ahí! ¡Hola hermano! Hola hermanito. ¿Dónde está el Capi? Está en masajeando la espalda. ¡Capito! Ahí está, mira. Vamos a saludar a la gente ahí. Mi capitán está ahí para ir a dormir. Estoy pesado. Está tranquilo ahí, estamos soltando la espalda. ¿Quién? Pablito. Pablito va a trabajar. ¿Hacés masaje? ¿Estás ahí masajeando? Aquí está la full mañana. No, es que tienes que correr. Tienes que correr mañana como loco. Este es el... ¿Cuál es tu nombre? Marcelo. Marcelo, weón. ¿Cuál? Estudió en la Universidad Católica. En la Chile. En la Chile. Él estudió en la Chile pero es de la Gato. ¿O no? Estudió en la Universidad de Chile, weón, pero es de la Gato. Y conoce solo hasta ahí, hasta Padre Hurtado. Dependencia, weón. Dependencia, pero allá para abajo ni Wynn conoce, weón. ¿Vos conocís Wynn, weón? Dile la verdad. ¿Conocís Wynn, weón o no? Sí, weón. Estudió en la Universidad Católica, weón, weón. ¿Vos crees? ¿Vos crees? Este no crees. ¿Esto ya? Me lo mandó. Hace un masajito, ¿no? Para que mañana corramos como loco. Sí. Yo te veo de la parte. Castellón. Sí. Castellón, ¿qué se siente ver a Wander? Está difícil. Está complicado. Está muy complicado. Oja hasta Wander, hermano. Puta, está complicado. Muy complicado. Pero mañana, mañana ganamos nosotros. Vamos a correr como loco. Están todos acostados, ¿no? Están todos. Hay que ir a descansar. Están todos recuperando. Hay que ir a descansar, recuperación, pero mañana correr como loco. Están todos listos para mañana. ¿Qué vamos a hacer, hermano? Dile a la gente chau, po. Así como los cuicos, weón. Chau, weón. Que estés bien, weón. Eso, gente, descanse, weón. Descanse, ven, tomen harta leche. Es así, hoy día. Ahora voy a decirle un masaje al guayo pulgado. Dile a la verdad, weón. Le va a hacer un masaje. Un masaje, un masaje. Tan nervioso que estaba en vivo, weón. Sí, sí. Dale, dile, va a hacer un masaje. Va a hacerle un masaje a este weón. Allá el otro cuico pelado, ese de allá, le está haciendo un masaje al Capi. A ver, el Capi ataje todo mañana. Hagan muchos milagros. Muchos milagros, Capi. Mañana. Ya. Vamos a hacernos un masaje. Adiós, mi gente. Descansen. Mañana hay que correr. Yo no. Yo no. No. Me una. ¡Gracias por ver!